hola y sean bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un ejercicio de tiro que también lo pueden usar como entrada en calor si les gusta este tipo de contenido acuérdense que se pueden suscribir al canal los dejo con el vídeo cinta rompimiento pasando la línea amarilla vamos a la esquina descargamos tiro de tres que no sea un rompimiento ya sabiendo que vamos a dar el pase hagan los dos pasos como si van a hacer la bandeja y después larguen estamos dale listo el resto se divide para allá vamos a meter 10 de aquel lado y 10 de acá después ahí va hagan bien la pinta de la bandeja eso bien recuerden que una vez que terminamos de meter los tiros de una esquina tenemos que pasar automáticamente a la otra esquina y ahora los voy a dejar con un ejercicio para que vean cómo hacer esto pero con tiros desde 45 grados fila en esquina si allá no igual igual finta rompen cuando voy rompiendo a 45 frenan pase sobrecabeza allá tiro de tres 10 de allá y 10 de acá después estamos haganlo con velocidad esto con velocidad ahí va ahí va sobrecabeza al pase sobrecabeza bien bien ahí va misma recomendación que el anterior ejercicio recuerden trabajar ambos lados de la cancha así que una vez que terminan un lado pasan directamente al otro lado vamos a ver